Porque, atención, dice, el marido de la dimitida directora de fondos de la Unión Europea se lucró, atención, con un local donde se lavaba dinero del narco. Sí, 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 lo voy a repetir. Vamos a ponerlo de nuevo porque es que esto ya... El marido de la dimitida directora de fondos europeos se lucró con un local donde se lavaba dinero del narco. O sea, ¿en manos de quién ha dejado Pedro Sánchez? Los fondos europeos. El marido tiene un local donde se lavaba fondos del narco. Pero qué basura, de qué basura estamos hablando. Es gravísimo. Ya creo que ya estamos a niveles más bajos que Venezuela. Porque por lo menos en Venezuela esto es normal. En algunos países de Centro y Sudamérica está hasta normalizado. Pero claro que en España estemos ya a estos niveles que, por cierto, la exdirectora de fondos europeos ha dimitido porque la han pillado. Si no, seguiría allí. Ahora, ¿tiene que haber un mal ambiente en esa dirección de fondos europeos con la que está cayendo? Y todas las investigaciones que tiene haber de la Fiscalía Europea por el mal uso de los fondos europeos que estamos haciendo. Bueno, ¿qué están haciendo los señores políticos? Vamos a poner los puntos sobre las ideas.